Música Patricio Corona de la Asunción ¿Puede salir a la lana a jugar? ¡Siii! ¿Qué onda? Pásale, Pat ¿Ahí está? ¿De verdad? ¿Qué tú estás haciendo? Se está lavando Se está lavando su tiempo Hola, Marlon ¿Qué es eso? Tía Pata Hola, tú Hola, mi papá Oye, van a ir a ver una película de ustedes ¿Cuánto tiempo? ¿Puedes grabar una bola? ¡Ay, yo creí que me va a partir de mí hasta tomar una pintura! ¡Vámonos! Si nadie va y voy a ir nada más en oro Si nadie va, ¿qué? Y vamos a ir el pato y yo nomás ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! Pues se va a dar muchos boletos ¡Vamos los del poniente! Oye, ya cómpate ¿Qué va? ¿Vas a querer café? ¡Aaah! ¡Pues a huevo, güey! ¡Pues a ver! ¡Pues a ir! ¿Ese lo vas a subir? ¿Eh? ¿Dónde lo vas a poner? Pues en el YouTube, ¿no? Venimos al cine Ahora voy a poner una cancionera de imbécil A ver, otra vez ¡Pues a ver! ¡Pues a ver! ¡Ya quita la huella! Eh... ¿60 minutos grabas ahí? ¿Cuánto cuesta? Ah, la versión de 30 minutos ahí en el Costco la compras a 120 dólares ¡Súper filmador! ¡Ah, qué lindo! ¿Eh? ¿Es un nuevo... ¿Aquí es Pac? ¿Cómo? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Lo vencés, güey? ¿Te cuesta 120 dólares? ¡Ah, sí, querés! ¡Es un nuevo cuarto! ¡Hello, men! ¡Hello, men! Estamos compartiendo palomita aquí, yo, lo cual está bien puñalón, güey ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tanto sexual! ¡Qué tanto sexual! ¡Ey! ¡Papadre! 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 Sí, yo, también voy a dejarlo ¡Papadre! ¡Papadre! ¡No me hagasse, güey! ¡Papadre! ¡Papadre! ¡C将á, me hagasse! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy, en medio, en rollo! Que tuve un problema con... Con la... Con la... El rollo ¡Y que no iban a proyechar hasta las 10! Sí, sí. Hasta... Hasta la gente. ¿Y hasta las 10? ¿Cuál gente? Yo no, yo no. ¿Qué está saliendo? ¿La pura nariz? No, no, cara de imbécil, no puedo ser aquí porque me van a descubrir. Parece que ya lo estamos haciendo. Estás alterado, ¿no? Lo voy a grabar todo lo que sea. No lo vas a disfrutar porque está... ¿Qué tanto estás diciendo que no te paren los hijos? Se fue de El Pato. Que nadie más se meta, por favor. ¿Qué? Una clave. ¿Te gustó? Es otro pedo, es una fincha experiencia. Sobre todo al final, no quería que se acabara ya. No, si estuvo buena, ¿que no? No, no. Simón. Unique. ¿Por qué dijo unique? ¿Por qué dijo unique? Por estar de propio el vato. ¿Qué te diste, güey? ¿Qué le dijo? No, no me acuerdo, pues ya se me olvidó esa parte. No entiende el humor. No entiende el humor. Es un idiota, no entiende. No comprende el humor. Porque le dijo, pues, este, sí, estás muy bonita. Lo que pasa es que el Sergio no escuchó, el Sergio lee. Si venías leyendo abajo los... Estabas leyendo. ¿No estás oyendo? ¿Qué vamos a hacer? Ah, como un taco. Ahora sí vamos a tomar. ¿Cerveza? ¿La vamos a agregar? Un docecito de dos. Oye. Un seisito, ¿no? Un seisito, y ya se ha convertido en un... Un seisito, y luego vamos a comer un hot dog, ¿no? A la chica, pues. Ah, la puesta. Que si, ¿de dónde salió Huirco? No me acuerdo. Deja la evolución de la palabra. ¿De dónde salió Huiki? Huiki. ¿De dónde salió Huiki? Huiki. Explíquelo, pues. Mira, acá hay un... Un mil novecientos hasta así. Ok. Un mil novecientos ochenta y cinco. Yo voy a ir diciendo los años. Y el Sergio voy a ir repitiendo la evolución de la palabra. Un mil novecientos ochenta y cinco. El mil novecientos ochenta y cinco. Oh, Stiles. Mil novecientos ochenta y seis. Oh, Stiles. Oh, Stiles. Ochenta y siete. ¡Oh! Ocho, ochenta y nueve. Noventa y nueve. Y ahora ¿cuál fue la última? La última. ¿Qué? ¡Bien! 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 No, ¿cómo estás? Bueno, es que no te llevas ni novedades. ¿Tú eres? ¡Initro! 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 No haces nada. No, no, no. ¡No hace más de dirección espontánea, güey! No hay preguntas como lo decías. ¿Otra vez? ¿Otra vez? La de Margarita. No, no. Hazlo, por favor, güey. Lo de... Preséntale a tus amigas, güey. A tus amigas. Ah, bueno, voy a instalar. Mira, te voy a presentar a mis compañeras. Ay. Javi. Alicón. Y Ruth. ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Yo no soy yo como lo que las presento. Se los puede decir no fue sexys. ¡Ahí se escuchaba mucho tiempo sin descansar! ¡Ahí me gusta! ¡Aña, aña! Precisamente vos salí de la chama con mi compañera de San Cargas. ¡Ahí! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Ay! ¡Ahí te vamos a... Otra vez, pero no es eso! Tienes que hacerlo contando, esa es otra. Parece pesado, pero no sé de cuál. Rey, Rey. Bueno. Rey, vas a subir el teléfono. Creo que te llama... Ah, sí. Los manitos nerviosos. Amigo en la alizón, ¿cómo se llama? No. Marcos, Marcos, creo que te llama el chat. La realidad era así. Dile que no estoy. Y en la alizón... ¿Era de diálogo? Sí, güey. O sea, siempre es real. O sea, la muchacha, la américa, todo. Estaba en el pasillo. Estaba en el pasillo, pero la amorra sí, güey. La amorra sí. No, no, no. Ah, ¿ustedes la vieron? Dile que no estoy. Y el Arnoldo le reclamó al cató, ¿no? Y el Arnoldo le reclamó a los tacos. Dile que enamoró al cató. Dile que enamoró al cató. Dile que enamoró al cató. Y lo sabe esto el chat. Fue creador de eso. Fue creador de eso. Fue creador. Fue en realidad. Fue creador en el YouTube. Para ti tiene que haber dicho eso. Podría haber dicho... Haciendo un normal. ¿Por qué se hace así? Como cree que la van a escuchar y dice... Exactamente. Pero le valió un gato a la senda. Pues nosotros vimos toda la acción. ¿Cómo fue? No, ya, ya dije. Mándalo. 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 Sí. Se le tomó la boca. ¿A quién le hicieron eso, güey? No sé a quién chingados. Me quise mentar yo. ¿A quién le hicieron eso, güey? No sé a quién chingados. No sé. Me quise mentar un violín. Y le hice así, ching. La próxima vez que vean Forrestron La próxima vez que vean Forrestron Cuando le hace así a Jenny, que se ve en el camino La otra mami también le hace así. ¿Ese es Agrede? ¿Ese es Agrede eso? No sé. Oja, Marley. ¿Qué es lo que estás haciendo? No te dejaré enseñarte a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!